Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, takitaki, takitaki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, takitaki, 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 rumba. Un besito onaki, un día flota como el sakisaki, prende los motores Kawasaki, en las ticotas Jenny. Llegaron los baños, aquí no le bajes, el puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Takitaki, takitaki, rumba. Báilame como si fuera la última vez. I said we should have a daycare, at the Lamborghini school. I'm kinda scary, hard to fade, I'm like a whiskey board. But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You hubo's got no class, this bitches is broke still. I got a phone and can't show what I'm popping my gold, bro. I'm a whole rich bitch and now we're looking broke still. But the love be so fake but the hate be so real. El puri sobresale de mi traje, nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabe, dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez.